Tico Mendoza, ahí está el comediante Tico Mendoza A ver niños, bájense, bájense A ver por favor, denle espacio, denle espacio para que... A ver este, ¿dónde está la chilena? Llega, ma llega Fuerte el aplauso para Santa María de Zagate La una negra de acá, del pitayo, de la costa chiqui, le habló a su hija Porque ya atrás te ves ahí eso Jesús bendito Le habló la negra a la hija de Estados Unidos y le dice ¡Mama! La tele que me mandaste no prende Dice la hija, ¿qué tele, mamá? La que me mandaste hace un año y se no va a prende un poquito Dice la hija, mamá no seas pendeja, es un morbo de microondas ¡Bella, ma ella! ¡Bella, ma ella! ¡Lavo y mano! Pero ahí tenemos ¡Qué hermosa! Julio, apóyame ahí con el audio, por favor Los disfraces Dice que en un carnaval había un montón de mariconcitos que se querían disfrazar Y se disfrazaron los maricones Llegó uno disfrazado de mojarra Otro de manzana Uno de tejocote Y estaba a la fiesta y apó todo lo que da Y dice uno de los mariconcitos Dice, mira, manigüis Dice, ahí viene uno disfrazado de policía Ay, dice, mira qué policía tan bueno Dice, mira qué macanota Dice el otro pendeja Dice, ahí viene otro policía Mira, disfrazado de policía Ay, qué pistolota tan grande Ay, dice, mira, acá viene otro policía Dice, mira Qué celular sote trae Mira, pendeja, acá vienen otros tres de policía Dice, un puto corre Nos cayó la preventiva Dice, un aplauso a los policías Chicuete, que son los que me fueron a recibir Los policías Oye, el presidente municipal No vino Señor presidente, ¿pa' qué le dio arma a los policías? Con la pura cara agarran al delincuente La gruna, la situación ahorita, manito Ve el solazo Aquí está el diablo, se echa aire, yo creo Delgado, a cargo el miedo, pegó hoy, te ahorita Veo, el calor Dicen que había un hombre que andaba jodido No cargaba dinero No tenía factura del miedo Si no lo empeña Y se dejó al monte a gritarle al diablo Y allá a la mitad del monte le gritaba ¡Satanás! ¡Aparecete! ¡Te quiero vender el alma! Y tardó como una hora gritándole al diablo Y no se le aparecía De repente sale una voz tenebrosa y le dice ¿Qué es lo que quieres? Dice, te ando vendiendo el alma Dice la voz tenebrosa ¡No! De alma ya estoy hasta latinada Se me atoja un miudito Dice, ¿qué estás pendejo si yo no soy puto? ¡No! Te vine a vender el alma Dice el otro Te iba a dar un millón de dólares Dice, ya no, porque eres tú Y empieza lo a tutuñar, manito Y a aquel otro Y a menos se le chispaba Parecía camarón de río al hijo de la chica ¡Yikki, yikki, yikki, yikki! ¡Yikki, yikki! ¿Cómo te llamas? ¡Ramiro! ¿Estás casado? ¡Sí! ¿Cuántos años tienes? 59 dice la voz tenebrosa tan grandote y creyendo en el diablo yo vengo dando pero cuánto niño dios mío mira mi padre piensa que soy harry no soy chispita no soy chisputa ya no se puede uno desbaratar bien aquí hay muchos niños otilia les hubiera traído a tatiana manita no me estoy trayendo a mí es que los niños están más despiertos que uno ya yo les doy un consejo a los padres de familia antes que se vaya a echar la machincuepa duérmano bien bien porque te apendejas y te filman con el celular mi hermana cambiando a mi sobrino cambiando a mi sobrino le subió el cierre y le agarró el pirrín y allá va la pendeja sogar el pirrín dice ya ya sana sana colita de rana dice mi sobrino nada besito como a papá por eso no se confiere de los niños hay que beber que el mundo otilia consigue algo para la garganta está doliendo mucho la garganta ya me fui a estados unidos manito vengo llegando allá les manda saludos sus paisanos me presenté en un lugar que se llama san jose california mucho guajaqueño y mucho punto que se fue de aquí para allá allá andan metido de mujer aquí eran policía chulada de hombre alto peludo y nalgón seguro es el comandante no eres el segundo cuando menos vete esa pendeja los quinto lugar lo voy a entregar chole denle el aplauso a chole donde a chole soledad 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 luego entregue el primer lugar a mi soco el chupacabra y el chupacabra ahí se lo reparten entre los dos vale el quinto vale el quinto chole ay diosito lindo padre celestial a ver que pasa el tizuco y el chupacabra luego si no me lo llevo se prende en segundo lugar lo entrega manche o sea el síndico procurador a dónde está el manche apersonate primo hermano hasta te va a ruñar la mano ahorita que se lo vas a dar ella mayella el segundo lugar es para la cobra con 133 puntos dónde está la cobra que pase que pase la cobra dientona ahora soy Laura de América lo que tengo que andar haciendo Dios mío para que chille el tartén ay diosito lindo fuerte el aplauso para la cobra todo su esfuerzo lo hicieron para llevarse un primer lugar es el segundo lugar viene el primer lugar dije y el primer lugar se lo lleva nada menos que Tico Mendoza se lo lleva bueno este premio lo va a entregar nuestro presidente municipal hay que brindarle un fuerte aplauso ¿dónde anda mi presidente? ay señor presidente no lo veía mi tío y se lo lleva a la vez que del infierno con 148 puntos le viene agarrando la cola o sea el miudo el abrazo el abrazo eso chingüente el aplauso para el presidente que se mezcla con las costumbres y tradiciones de su pueblo y ya quítate me va a chifar el ojo con esa colota no me quieren así me van a querer tuerto no me van a querer tuerto ay ya man ya ya ya